saludos amigos bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de rafael amaya hoy con un super contenido donde le estaremos hablando que el nuevo hijo de aurelio casillas atrapa el cabo y lo amenaza de muerte en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 no te lo pierdas pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que activen la campana de notificaciones nos dejes tus like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido ya entrando en materia con lo que es nuestro súper contenido del día de hoy hoy le estaremos hablando de que el nuevo hijo de aurelio casillas atrapa el cabo y lo amenaza de muerte en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 luego de ver todo lo que ha sucedido con la familia casillas ahora ésta tendría que enfrentar una de las adversidades más grande en toda la historia del clan de los casillas pero sucede lo inesperado y es que ha venido un nuevo personaje al clan de los casillas y éste está denominado como nombre el huicho quien es hijo de aurelio casillas el mero mero el huicho se mantuvo oculto durante un gran tiempo la familia casillas nunca supo de él porque aurelio siempre lo mantuvo alejado de todos ellos porque éste quería que el huicho fuera muy diferente a lo que son los casillas hoy pero la sangre de los casillas la lleven las venas y éste quiere guerrear y vengar la muerte de su abuela luego de que aurelio haya caído totalmente en coma y casi haya perdido la vida este vino desde la nada rescató a su padre y lo llevó a su casa para recuperarlo lo más pronto posible ahora aurelio ha visto en él que tiene el don de mando para poder llevar en sus hombros a la familia casillas quien necesita urgentemente un líder pero líder líder para tratar de atrapar al cabo y vengar todo lo que éste le ha hecho a la familia casillas luego de que él haya intentado acabar con todos ellos cuando fue al convento y envenenó con fentanilo el agua de las fuentes la familia casillas ahora está a la espera de un milagro y este milagro llega a tiempo porque llega el huicho con nuevos antídotos para poder salvar al resto de la familia luego de todo lo que ha pasado este nuevo personaje de la familia casillas regresa y ahora está a la espera de que la familia casillas lo acoja como un nuevo miembro este ha venido con los antídotos suficientes para poder salvar al resto del clan de los casillas amado se queda totalmente sorprendido con ver lo que está viendo pero el huicho le contesta de que él ha venido de parte de su padre y que tiene un plan estratégico para poder acabar con el cabo aunque el cabo ahora mismo ha emprendido la huida luego de su casi 100% terminado plan ahora la familia casillas se va a reestructurar para poder caerle detrás al cabo y vengar la muerte de doña alba y también poder vengar todo lo que le ha hecho aurelio casillas aurelio casillas le dio todos los puntos para que el huicho junto a amado e ismael y rutila puedan acabar de una vez y por todas con el cabo el cabo quien ahora está convaleciente ha tenido que huir a colombia luego de haber sido muy mal herido el cabo se encuentra en colombia en uno de los valles del cauca pero este con lo que menos está pensando es que la familia casillas está toda a salvo y se está reestructurando para caerle detrás y vengar la muerte de doña alba el cabo se encuentra muy relajado en colombia pero la familia casillas llega desde la nada se le tira en allanamiento totalmente el cabo no encuentra que hacer y ahora está a merced de la familia casillas pero el huicho coge el mando y le dice que hasta aquí llegó el cabo y que el vino a vengar la muerte de su abuela y todo lo que le hizo a su padre el huicho agarra al cabo y lo tira al piso ahora le apunta totalmente a la cabeza el huicho le dice que este será su punto final y le dispara a la cabeza hasta aquí llegó el cabo será posible que está muerto será en el próximo vídeo que lo estaremos averiguando hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones dejar tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido hasta la próxima amigos